El español con el profiloto Él está en la escuela Tú, ¿estás en la escuela? Sí, yo estoy en la escuela Y tú estás en el baño ¡Sí! ¡Yo estoy en el baño! Ahora, ¿dónde estoy? Yo estoy en la calle ¿Por qué? ¿Por qué estoy en la calle? Estoy en la calle ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy en la calle Porque hay Chicas Chicas Estoy en la calle Porque hay Chicas Bonitas Hola, chicas Yo estoy en la calle Porque hay Chicas Bonitas En la calle Yo estoy en la calle De ¿Dónde? Yo estoy en la calle De París Ahora ¿Dónde estoy? Estoy en las vegas Estoy en las vegas ¿Por qué estoy en las vegas? Estoy en las vegas Porque hay Chicas Bonitas Ahora Ahora ¿Dónde estoy? Estoy en la tienda 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 Estoy en la tienda Estoy en la tienda De Walmart Walmart Estoy en la tienda De Walmart Hay Hay Otras Personas Personas Hay Otras Personas En Walmart También También Hay Otras personas En Walmart También Yo estoy en Walmart Y Hay Otras personas En Walmart Ustedes Están En Walmart Sí Estamos En Walmart ¿Por qué Están En Walmart? Estamos En Walmart Porque Walmart Es fabuloso Fabuloso Sí Walmart Es Fabuloso Fabuloso Hay Personas Interesantes Interesantes Hay Personas Interesantes En Walmart Tú Eres Interesante También Oh Gracias Ahora ¿Dónde Estoy? Sí Yo estoy En Disneylandia Oh Hay Otra Persona En Disneylandia Hola Hola Tú Estás En Disneylandia Sí Yo Estoy En Disneylandia Nosotros Estamos En Disneylandia Sí Ahora ¿Dónde Estoy? Sí Yo Estoy En La Casa Blanca Blanca Yo Estoy En La Casa Blanca Con Con Yo Estoy En La Casa Blanca Con Barack Obama Tú Barak Tú Estás En La Casa Blanca Y Yo Estoy En La Casa Blanca Nosotros Estamos En La Casa Blanca ¿Tú Estás En La Casa Blanca? No Tú No Estás En La Casa Blanca Nosotros Estamos En La Casa Blanca Ahora ¿Dónde Estoy? Sí Yo Estoy En Hogwarts Hogwarts Yo Estoy En Hogwarts Yo Estoy En Hogwarts Con Con Harry Potter Hola Harry Hola Tú Y Yo Somos Amigos Amigos Tú Y Yo Somos Amigos No 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 Somos Amigos No Somos Amigos Porque Tú Eres Estúpido Ok Harry Y Yo No Somos Amigos Pero Yo Estoy En Hogwarts Ahora ¿Dónde Estoy? Sí Yo Estoy En La Playa Playa Yo Estoy En La Playa Oh Hay Chicas En La Playa Hay Chicas Bonitas Oh Hay Chicas En La Playa No 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 Hay Chicas En La Playa Pero No Hay Chicas Bonitas En La Playa Las Chicas No Están En La Playa Ahora Yo Estoy En La Playa Ahora ¿Dónde Estoy? Yo Estoy En La Prisión Hola Hola Ustedes Están En La Prisión También Sí Y tú Estás En La Prisión Adiós No 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 Ok Yo No Estoy En La Prisión Yo Estoy En El Baño Yo Estoy En El Baño De Taco Bell No P En Santo En P En Vay Yo events V